Decidme si os suenan algunas de estas situaciones. Sin mi café de por la mañana yo no soy persona. ¡Uy! ¡Qué antojo de hamburguesa que tengo! ¡Pero qué calor! ¡Estoy sudando! Pero si va de manera de beber, tiene sed. ¿Quiereis salir de esta noche de forro en viernes? Sí, supongo que sí, ¿verdad? ¿Os suena? Hasta ahora en este canal hemos estado hablando de nutrición en el sentido de cómo podemos obtener energía para crecer y para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. Y todo eso de lo que hemos estado hablando funcionaría incluso si estuviésemos aislados en una burbuja y nos diesen de comer por un tubo. Literalmente hablando. Pero la vida es diferente. Estamos rodeados de olores, de sabores, de gente que nos cae bien y gente que nos cae mal. De texturas. Tenemos días buenos y tenemos días malos. Y todo eso influye en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque nos relacionamos con nuestro entorno. Y ya no solo los seres humanos, como animales sociales y seres pluricelulares que somos. Sino que hasta la forma más simple de vida, como una bacteria unicelular, necesita relacionarse con su entorno para sobrevivir. Y es precisamente por eso que la relación es una de las tres funciones vitales que caracterizan a todo ser vivo, junto con la nutrición y la reproducción. Relacionarnos significa darnos cuenta de los estímulos que nos rodean y ser capaces de darles una respuesta. Sin ir más lejos, las plantas crecen en dirección a donde hay luz. Las bacterias se ven atraídas por la comida y huyen de sustancias tóxicas. Nosotros salivamos cuando vemos un plato de nuestra comida favorita y los osos, antes de entrar en un periodo de sueño hibernal, se inflan a comer salmón. Y la gracia de esto es que no solo tenemos que tener en cuenta los estímulos que nos vienen del exterior. Por ejemplo, a mí la Coca-Cola no me gusta nada, pero hay días en los que he tenido un bajón de azúcar o de tensión, en los que me he bebido una lata y hasta la he disfrutado. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambian nuestros gustos y nuestros deseos? Pues porque todo lo que hacemos en esta vida es para dar respuesta a estímulos internos y externos. Es decir, nuestro entorno y nuestro cuerpo también cambian y tenemos que saber adaptarnos a ese cambio. Porque si no, nos moriríamos. Necesitamos tiritar cuando tenemos frío para poder entrar en calor. Necesitamos beber agua después de hacer deporte para reponer líquidos. Incluso necesitamos poner cara de asco cuando vemos algo que parece asqueroso o que huele asqueroso. Porque de esta manera contenemos la respiración y cerramos los ojos de manera que ni una sola partícula de esa cosa tan asquerosa se cuele en nuestro cuerpo. Para entender un poquito mejor todo esto de la relación, en los siguientes vídeos iremos viendo sistemas o aparatos que están implicados en la manera en la que nosotros respondemos a nuestros deseos o necesidades. Estamos hablando de... Para empezar, el sistema nervioso, que se encarga de captar y procesar todos los estímulos que nos llegan para poder después dar una respuesta. La manera en la que nosotros somos capaces de captar todos esos estímulos es mediante los órganos receptores, que son aquellos que se relacionan con los sentidos. Una vez hemos captado y procesado todos esos estímulos, el sistema nervioso da paso al aparato locomotor, que básicamente se encargará de que efectuemos esa respuesta mediante movimientos corporales. Y por último, tenemos el sistema endocrino, que va dejando pistas por el cuerpo en forma de hormonas para que nosotros hagamos aquello que necesitamos hacer para sobrevivir. Y esto incluye desde la sensación de hambre hasta las ganas de salir una noche de fiesta a ver si ligamos. Y es que el sistema endocrino está muy relacionado con la reproducción, de la que ya hablaremos también. Así que volviendo a las situaciones del principio del vídeo, ¿creéis que sois capaces de encontrarle un sentido biológico a cada una de ellas? Podéis escribir en los comentarios qué explicaciones le encontráis a cada una de ellas y en cuántas os habéis sentido reflejados. Incluso podéis poner algún ejemplo más. Estad atentos a los siguientes vídeos porque vamos a hablar mucho de estímulos y respuestas, de cómo nos relacionamos y de por qué. ¡Nos vemos pronto! Hasta ahora, hasta ahora... ¿Y por qué? Es decir, es decir, es decir, es decir, la manera, la manera con la que nosotros somos capaces de... Una vez esos, una vez esos, ¿qué? Y esto, y esto incluye desde la sensación de hambre... A ver, moviendo muebles... ¡Qué corto este vídeo! Bueno...